hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el gran premio bahrein y habrá más metros de drs para el gran premio bahrein y bueno la recta principal del circuito de sakir donde se disputa desde 2004 el gran premio bahrein y que será y que se disputará ya este fin de semana y gozará de una mayor zona de drs y bueno recordemos que ya pasó eso con el gran premio de australia y bueno y espero que sea una carrera igual de interesante que el gran premio australia el este gran premio bahrein y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao